Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues deseando que llegue mañana para seguir trabajando, para seguir corrigiendo errores y para levantar el ánimo a mi equipo, lógicamente. ¿Cómo está el vestuario después del partido? Bueno, el equipo ha ido por el... después del empate quizá lo más lógico no hubiera sido haber sido económico y haber sacado ese punto adelante, tal y como se estaba poniendo el partido y... y bueno, pues es un mazazo, lógicamente. Pero el equipo nunca ha dado su brazo a torcer, el equipo siempre ha trabajado y siempre ha dado la cara y el equipo va a seguir dando la cara. De eso no me cabe la menor duda. ¿Por qué se ha escapado el partido? Después de hacerlo lo más difícil, marcar un gol, una primera parte muy buena, ¿qué ha pasado en la segunda? Es curioso, la primera parte ha sido una primera parte para haberte ido por delante en el marcador, quizá con falta de acierto, pero en todos los aspectos muy bien controlados. Y segunda parte hasta el gol, también he visto a lo mejor el esquema un poco más roto, pero buscando la portería rival con muchísimo ahínco y con mucho dinamismo. Y a partir de ahí, lo normal hubiera sido que el partido se hubiera roto y que después del primero hubiera llegado el segundo. Ellos han cambiado la dinámica de juego, han empezado a dar pelotazos. Nosotros creo que no hemos sabido en ese momento haber bajado el balón y el partido sí entró en el terreno que a estos equipos les gusta, que es parones, jugadores en el suelo, vivir un poco de la estrategia. Y a nosotros nos han cortado el ritmo que hasta ese momento teníamos. Creo que habiendo mantenido el ritmo que teníamos hasta el gol, estaríamos hablando de una victoria ahora mismo. Una victoria que nos hubiera sacado de todo y una derrota que unirá al resto del resultado, la verdad es que pone la cosa complicada. Pero bueno, quedan 18. No hay nada imposible. Hemos hecho cosas mayores y el equipo va a dar el callo, el equipo va a ganar en Cáceres y esta semana vamos a trabajar. No voy a decir más que nunca porque es que trabajamos muchísimo, pero estoy con el equipo y estoy convencido de que el equipo se salva, seguro. ¿Hay que tocar alguna tecla, algo en lo deportivo o en lo anímico a lo que tú digas? Oye, salimos de esta y el equipo se pone a ganar, se destapa el tarro. Yo creo que sobre todo que nos vean positivos, que nos vean seguros de lo que estamos haciendo. La dinámica de trabajo no puede cambiar porque esto es cantera y tenemos que seguir con nuestros parámetros de juego y con la identidad que el Sevilla Atlético y todos los equipos que vienen por detrás tienen. Estos jugadores son los que hay y somos nosotros los que los vamos a sacar adelante y estamos seguros de ellos. Desde ese positivismo y desde esa seguridad y autoconfianza tenemos que trabajar esta semana con más ganas que nunca para sacar los tres puntos en Cáceres y ver las cosas de otra manera. ¿Hay algún tipo de cuenta de, mira, la salvación puede estar en X puntos o no? Bueno, las cuentas no sé que todo el mundo las hace, pero todo pasa por ganar un partido, por ganar en Cáceres. No vale de nada, es decir, quedan seis partidos, tenemos que ganar cuatro, empatar uno, no vale de nada. Vale pensar que tenemos que ganar en Cáceres y que solamente vale eso, sacar los tres puntos para volver a meternos en la pelea con otros muchos equipos que hay en la zona de abajo. Me quedo con ese positivismo. Muchas gracias, Ramón.